Dios mío, dame fuerza, Padre, para buscarle más tu presencia en Jehová. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tu pueblo, Jesús. Dios mío, dame fuerza. Ayúdame a tu pueblo, Padre, para buscarle más tu presencia en Jehová. Ayúdame a tu pueblo, Padre, para buscarle más tu presencia en Jehová. Siéntese, después le doy el té, mi hermano. A su nombre, cuántas le dan palmas a ese Dios grande, poderoso. Amén. La Biblia dice que Moisés le habló estas palabras a todo Israel. Amén. Moisés, hermano, fue uno de los primeros profetas que progronó, ¿cómo se llama? Que anunció las entradas y fue un hombre, hermano, que Dios lo usó con terribles milagros. Pero Moisés, si usted ha leído la Biblia, fíjate que cuando llega a la zarza, Moisés, que Dios le había, él había escuchado que Dios se parecía en esas zarzas. Luego, Moisés, hermano, dice la Biblia que se presentó y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás santo es. Le di hablaba de una limpieza, hermano, total, para poder él entrar a ese lugar, para poder tener el poder y poderlo revestir él. Primero, no va a levantar un vaso todo suco el Señor, sino que primero lo purifica, primero lo pasó por el desierto. Cuarenta días. Amén, hermano, después Moisés entra, amén, ya al ministerio. Jesús, si usted ha leído la Biblia, por supuesto, si la ha leído, usted va a entenderme dónde yo estoy predicando en este día. Amén, Moisés se extendió y fue al faraón, hermano, y Dios le dijo que iba a ir con él. Dios le dijo, te voy a enviar uno de los potentes ángeles. El Señor, Moisés, le dice, no quiero ángeles, yo quiero que tú vayas conmigo. Pero antes, Moisés le dice, sabes qué, yo no sé hablar, soy tartamudo, mira, yo no soy de la sociedad. Él había estudiado, era un hombre preparado, pero dentro de lo que era el ministerio, de lo que era llegar a los caminos del Señor, hermano, hay que temblar en las patas a cualquiera. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que no es algo, hermano, difícil, pero tampoco es imposible. Pero es duro, hermano, al saber y de entrar a lo que él iba a entrar. No iba a entrar, hermano, como en los tiempos de ahora. Usted ve tanta gente torcida. ¿Sabe por qué están torcidos? Por el pastor mediocre que está enfrente, le deja todo. Yo nunca he echado culpa a lo que es la gente. ¿Sabe que la iglesia ramera católica es lo que es? Porque así le enseñan. A mí me gusta como usted en su casa. Usted no le enseña a su hijo. Su hijo va a ser un desfrenado, hermano. Pero si usted lo pone en su lugar, su hijo va a tener respeto. ¿Amén? Lo mismo, pero quiero entrar a la palabra. Moisés tuvo que pasar el proceso. ¿Amén? Y al llegar, hermano, una edad de 120 años. Hermano, quiero decir que quizás nosotros ya de 50 años ya andamos todos arruinados. ¿Amén? Moisés tenía 120 años y le hizo falta al Señor. Dios, hermano, quería llevarlo a pasar lo cual Dios le había prometido. Él le había prometido que iba a llegar al Jordán y que él iba a pasar a ese pueblo. Pero le tuvo desobediencia a Dios. Al tener la desobediencia a Dios, Dios le cortó. Dice la Biblia que el güey le dijo, toca dos veces. Él tocó tres veces la piedra y echó agua. Desde ahí Dios lo ofendió. Y entonces quiere decir que cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, usted, hermano, podemos llegar a tener grandes problemas. Moisés era un profeta de Dios. Un hombre, hermano, que fue uno de los hombres que pudo Dios usar en esos tiempos del Nuevo Testamento. Le abrió el mar rojo, le dio, hermano, tantas cosas tan terribles que Moisés, hermano, fue un hombre que yo creo que ahora el mar rojo que nosotros nos encontramos son los problemas. Ya Dios no es que no pueda hacer un milagro. Yo creo que si aquí el gobierno, digamos, viene y a tirar los balazos y dice, ustedes son cristianos. Y si nosotros verdaderamente somos cristianos, la arma de ellos no podrán disparar. Yo he visto a Dios. Una vez en Guatemala me rodearon, hermano, como 60 católicos. Dijeron, habla todo lo que quieras de la iglesia a nosotros, pero este día te vamos a matar. Se centra contra mí. Los 60 que estaban, Dios, hermano, libertó a una de esas personas que estaba ahí. Hermano, la sanó. Tenía un hechizo terrible. Arrojó ranas, arrojó hasta unos sapos blancos, unos amarillos y arrojó unas cosas terribles. Entonces, Dios al ver, y era católico, hermano, porque hay predicadores mediocres. Dios vino por los enfermos, que no ora por los católicos. Yo sí oro por los católicos, porque ellos vienen por necesidad aquí a este lugar. Y entonces, nosotros vamos a ayudarles. Amén. Pero me acuerdo que ellos dijeron que me iban a matar. Entonces, pero Dios metió su mano cuando vieron al diablo que esa mujer le mandó fuera y quedó libre. Los católicos salieron, hermano, a los pies del Señor, cayendo los machetes al pie ahí, hermano, de ellos, adelante. Y fue un impacto terrible. ¿Cuál fue? Que Dios, cuando Dios llama a un hombre, Él lo va a respaldar. Ahora hay varios burros y mulos predicando en los púlpitos, pero no tienen ni un solamente, ni un llamado. Pero ni al líder llega. Entonces, ese es el problema que está sucediendo en estos tiempos. Usted ve tanto muchiches, es por eso. Porque no hay llamado. Y cuando un hombre tiene llamada, ese hombre va a derrotar. Amén. Así de simple. Es derrotado porque no tiene, dice la Biblia, que a quien llama respalda. ¿Aló? Entonces, ese es lo que está pasando en los tiempos que estamos. Pero Dios es bueno. Entonces dice, y le dijo este día, soy de edad de 120 años. Dios, no puedo más salir, ni entrar. Además, dice, de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el cortado. Dios habla y lo cumple. ¿Cuántos lo creen eso, hermano? ¿Cuántos lo creen eso? Que Dios habla y lo cumple. Amén. Cuando Dios habla, la tierra, la tierra, la tierra tierra. Pero muchas veces, hermano, nosotros, hermano, no entendemos algunos procesos. Si usted, ya hacemos una historial de la vida de Moisés, de su ministerio. No fue un ministerio, hermano, que en vez de los ministerios, es todo carro del año, que vive en grandes masones. Entonces, usted ve todo eso así, es fácil. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, que no es fácil tener un llamado. La razón es, hermano, que hay problema. Amén. Vamos a atacar a unas personas, hermano, en este día. No puse gente a orar. Amén. Gloria a Dios. Así es que se me va a ir poniendo las pilas. Ya vamos a ver a quién sacamos. Amén. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que poder saber que Dios, cuando llega a un cierto tiempo de edad, usted pierde la fuerza. ¿Sí o no, hermano? Sí. Usted pierde la fuerza. Moisés, hermano, no era que no se iba a morir. ¿Cómo no? Todos lo vamos a pelar. Pero no importa, hermano, lo importante es que usted y yo lo rebusquemos. Amemos a Dios en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento del dolor. Ahí, hermano, es donde la iglesia debe de soportar, aunque tenga 70 años. Hay gente que tiene 20 años de servir al Señor, pero nunca han cambiado. Siempre son los mismos. Esto es de meterse, hermano, con todo para llegar a alcanzar. Gloria de Dios. De lo contrario, no miraremos nada. Amén. Ven, hermano, en hecho, vamos a ponerle a orar. Amén. Vamos a ponerle una gente. Me voy a mostrar primero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay que interceder. Tenemos que interceder. Amén, hermano. Entonces, muchas veces, hermano, Dios quiere hacer cosas grandes. Pero nosotros, hermano, tenemos aquel miedo. Amén. Algunos hombres Dios los ha llamado, pero a pesar que los ha llamado, se han corrido, hermano. Han tirado las toallas. Algo otro, hermano, porque no es fácil. Ahora, ser pastor solamente por el nombre. Hay un chorro de iglesia, hermano, que usted va a ver multitud de gente. Pero a mí no me va a asustar porque tienen las grandes multitudes de gente. ¿Sabe qué me va a asustar? Que un hombre predique la palabra, que le diga al pueblo la verdad. Eso yo le tengo miedo. Pero esos pastores sinvergüenzas como eran los mañosos que yo les digo, esos no sirven para nada. Les digo, ¿por qué? Porque los hombres que Dios llamó fueron ácidos, fueron ásperos, no fueron mediocres. Moisés no fue un mediocre, hermano. ¿Sabe qué? Cuando el pueblo se le aventó todo enfrente del mar, le dijo, tú los traíste, ¿para qué los sacaste? Así habla la gente ahora en estos tiempos, de mejor estoy bien, mejor afuera que adentro de la iglesia. Yo era bendecido que el Señor respeta al diablo de tu mente. ¿Cómo va a ser lo mismo ahora que eres cristiano a lo de atrás? Y el pueblo le murmuró a Moisés, pero Dios estaba con él. Dios le había dado una vara y le dijo, le habló, le dijo, que tráyes en la mano traigo una vara. Desciéndela, el mar rojo se abrió, hermano, los problemas. El pueblo pasó libre, en medio, en seco. ¿Por qué? Cuando Dios hace algo, llama a un hombre, lo va a respaldar, pero no respalda a los monos, no respalda a gente mediocre. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios va a respaldar a aquel hombre que llama, lo va a respaldar porque su palabra lo dice. ¡A su nombre! Estaba quebrado ya. 120 años de Dios que ya ni... Hermano, ya ando con unos bastones por ahí. Y si no, ya no me muevo, ya ando jugando como niño. Pero a pesar de ahí, hermano, Dios estaba con él. Dios lo levantó, Dios lo restauró. Dios le dio, hermano, esa oportunidad. Amén, amén, de poder entrar a esa ciudad. Amén, del cielo. Amén. ¡Hace un hombre! No hay muchos aménes ahora, están todos tristes. Amén, hermano. Alámenle porque él vive. Entonces, Dios quiere levantar su pueblo. ¿Qué dice, hermano? Ayúdeme. En el capítulo, en el tot dice, tengo un versículo bíblico que dice, Deuteronomio 34, 7, Deuteronomio 3, 27. Y me dice, amén, hermano. Amén, ven, hermano. Alí, a orar, por favor. 34, 7. Adentro. Era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Nunca se afligió, hermano, como nosotros. Siempre hay gente joven. Anoche estaba enseñando de joven. Hermano, hay gente que tiene la oportunidad, potencia. Pero, ¿para qué le sirve la potencia? Para echar pulso. No, aquí no es con espadas ni con ejércitos. Aquí es con su Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe qué? Aquí se ocupa la verdad que tengamos agallas, que tengamos el carácter. Porque ahora no hay carácter. Ahora lo que hay en las iglesias, solo en el culto de las iglesias. Aquí tienen una cara. En la iglesia de la casa tienen otra cara. Allá afuera tienen otra cara. La iglesia tiene que convertirse de verdad. Y no me voy a cansarte de decirle a usted, porque el día que yo, Cristo, me lleve, yo no voy a entregar cuenta de ninguna gente mediocre de acá. Yo voy a cantar la palabra. Le guste al diablo, no le guste. No estoy por quedar bien con hombres. Estoy por quedar bien con Dios. Hasta mojar y salar vacío. Murió. Dice David que murió. Se fue. Pero una desobediencia que puedas ver chiquita o grande, es la misma. Cuando te vas a robar una pluma, robate la gallina. Cuando te vas a robar una uva, robatela toda. Robate la bolsa. Porque ahí eres mañoso. Amén, hermano. Tenemos la maña de ir a las tiendas y agarrar, o hay gente que trabaja en los partalles, hay que ver con las grandes bolsas, y también no se la dieron, sino que se la robó. Arrepiéntase. Usted es un ladrón. Amén. Tenemos la maña, hermano, de hacer, todavía no nos ha quitado el hábito. Pues es tan tarde que el Señor reprende eso. Usted lo que es suyo, vaya y compre. Y lo que es suyo, con su sudor a su frente. Amén. O si se lo regalan, el jefe le dice, lleves esto, tráigaslo, Fernando Hermañoso. Un poquito de levadura, dice la Biblia. Se va a enunciar todo lo que tienes. No es para tanto, ya estoy estracho, dice. Tal vez que no es estracho, sino que usted es el mañose, va. A su nombre. Alá, le está cayendo ya rato, va. Yo no me calles, hermano, yo mejor pido y no robo. Amén. 3.27 lo tiene. 3.27 de Eretronomio. ¿Qué dice? No hay, se fueron, se durmieron. Allá está, mi hermano. Amén. ¿Qué dice, hermano? Sube a la cumbre, despiga, a tus, perdón, sube a la cumbre, despiga, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, al este, y mira con tus propios, con tus propios ojos, porque no pasará el Jordán. Le dijo, no va a pasar. ¿Y por qué no lo pasó? Dios le había hablado, Dios no miente. ¿Estamos claros? Dígale, Dios no miente, dígale a quien tiene a su lado, Dios no miente. ¿Por qué no pasó? Por un poquito de levadura, un poquito de mentira, un poquito que no obedeció a Dios, no pasó, pero el que era indicado, que Dios había llamado a Pac, lo había quemado en el desierto, ¿sabe qué desierto? Ahí te quema, ahí aguantas hambre, ahí aguantas sed, a pesar de todo eso, hermano, Dios le había hablado, pero le falló. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser muñeco, otra cosa es yo amar a Dios en los momentos difíciles. Moisés, a pesar de todo eso, siguió adelante, siguió rongando, él dijo, yo sé que le fallé, y hay veces a usted le falla, y yo, y no reconocemos nada, no nos importa, seguimos como que somos de esa gente sanámbula, hay veces los mejores son los niños, hermano, que son sanámbulos, entienden, y no la iglesia, pues yo no me importa como quiera tomar esta palabra, pero tenemos que entender, o eres, o no eres, y si eres cristiano, apártate de esa inmundicia, que el diablo te está atando en tu propia casa, donde sea, te está atando el diablo, y no entiendes todavía, Dios te sigue hablando, porque te ama, ama chica, ama chica, ama, ay, yo seguiré hablando, por hombres que hay amados, vamos a pelear la sana doctrina, vamos a decir la verdad al pueblo, vamos a decir de los mañosos, mañosos en internet, vamos a decir verdades, ¿cuántos pastores ahora, con un título que le dan hermano, ya es pastor falso, usted no ocupa títulos hermano, para ser pastor, no ocupa doctorado, yo lo que ocupa, anoche lo dije, que Dios esté conmigo, y si Dios conmigo, voy a mandar fuera al demonio, y Dios conmigo, voy a tener autoridad, si Dios conmigo, nadie me para, voy para adelante, voy a roncarle al diablo, el diablo tira mi vida, pero no importa, Dios está conmigo, y si Dios conmigo, hay saquita, no hay quien me pare, alma mía, alaba a Dios, el cristiano no es nomás, la Biblia, es prueba, hay dolor, ay, que duro, duro, yo nunca he sido falso, predicador hermano, yo no solo le voy a hablar, de que, que Dios lo va a bendecir, si, si Dios tiene un propósito, lo va a bendecir, y no, si Dios ve, que tú hermano, con unos 10 mil dólares en el banco, te haces loco, no te da nada, aló, si él sabe que no venía de la iglesia, con unos 10 mil dólares, ya solo viendo, en el internet, van a pasar viendo la cuenta, a ver si me han robado, o me han quitado, no te da nada, amén, aleluya, alma mía, alaba a Dios, amén, que va a tener todo así, pero no importa, contar que nuestros nombres, no estén escritos, en el libro de la vida, eso no basta, amén, capítulo 3, vámonos, 31, 3 dice, y Jehová tuvo, ¿qué? Jehová, tu Dios, él, él va delante de ti, Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá, a estas naciones, delante de ti, y las heredarás, Josué, será el que pasará, delante de ti, como Jehová, ha dicho, no como yo digo, pero una pregunta, este hombre, llamado, Josué, anduvo, ven hermano, ese tipo, iba en los milagros, el vidrio, el mar rojo, ahí andaba, y como le estás haciendo, Moisés, como le haces, para tener ese poder, que Dios te ha dado, hay veces usted, hermano, ni ora, ni oramos, ni hacemos nada, queremos poder, queremos autoridad, queremos ver, milagros grandes, queremos ver cosas grandes, y que usted, hacemos para tener, para llegar a alcanzar, los niveles de esos hombres, empezando conmigo, necesitamos, zampar, no solamente un pie, zampar los dos, nadar, cuando tienes que nadar, hace un hombre, hay cosas, que nosotros, no nos tenemos, ni vergüenza, pedirle al señor, hermano, ni diezma, y tiene vergüenza, decirle, señor, conté, que se va a llevar 20 años, guardar mis mandamientos, y pedir todo lo que quieras, en mi nombre, y será hecho, alojo, entonces, todo eso, hermano, nosotros tenemos que obedecer, la voz de Dios, Moisés, hermano, tenía problemas, pero, algo que quiero explicar, la obra de Dios, hace tantos, y miles, y miles de años, sigue adelante, estos profetas, amén, y sigue la iglesia, para adelante, porque este no es un dealer, el dealer, tira la Ford, tiró unos motores, la Toyota, tiró el Canary, 2007, no servía, amén, hermano, pero Cristo, esto no es negocio, esta bendita obra, sigue adelante, sin mí, sin usted, sin nadie, porque esto es de Dios, no seamos ignorantes, muchas veces, nuestra mente, me voy de la iglesia, y eso, no sigue adelante, tengo 16 años, voy para 17, y aquí siempre tengo gente, y a pesar que se dice la verdad, aquí hay gente, que amamos la obra de Dios, gente que amamos su palabra, gente que nos hemos entregado, alma, cuerpo, y espíritu, lo siento, la paisa, mi hija, la va, la hija, la va, la va, la obra sigue, porque es de él, la obra no es de uno, los pastores muchas veces, mi obra está, cabeza de perro, hermano, mi obra está creciendo, dice, mi obra está creciendo, ya ellos tienen obra, ya hay compañía, háganse dueño, su compañía mediocre, que tiene hermano, pero los pastores, no tenemos nada hermano, usted no tiene nada, si es un buen cristiano, usted tiene que reconocer, que el único que tiene, es Cristo, el único que tiene, Dios, amén, alábele, pero ahí puede abrir la boca, pues sí, mi compañía, claro que sí, que dice el metronomio, nueve, tres, y tres, veintiocho, que dice, nueve, tres, y tres, veintiocho, cuando lo tengamos, dicen amén hermano, amén, nueve, tres, entienden pues hoy, que Jehová es, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti, como fuego consumidor, que los destruirá, y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás, los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho, cuando Dios dice que, usted está en victoria, usted, ¿cuánto estamos en victoria hermano? yo sí, no con la hermana victoria, hermano, con victoria en Cristo, amén hermano, esa es victoria, tener hermano, esa certeza, esa es seguridad, Dios le había hablado, que iba a destruir sus enemigos, y Dios destruyó, por medio de Josué, destruyó sus enemigos, porque Dios, cuando te dice algo, él lo va a cumplir, pero hay veces, habla el hombre, no se cumple, amén hermano, entonces, terrible, ahora, hermano, cuando entra Josué, ¿entra un novato? no, él había aprendido, él había andado con un hombre, cerquita, que era Moisés, ¿con quién se arrima usted, hermano? ¿con el más novelero? ¿con el futbolista? ¿con el más chambroso? ¿cuál es tu amigo, que es tu iglesia? usted tiene que saber, hermano, si además buscando chambrecito, hermano, cállese la boca, arrepiéntase, pero hay veces, somos unos diarios, hermano, alábele, 100% desde los huertos, hermano, a su nombre, 2, 3, 28, ¿qué decía? ya lo tiene, qué bueno, ahí está, mi hermano, ahí está, cerquita lo tiene, aleluya, mi alma alaba a Dios, amén, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él, heredad, ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás, levántalo, ya tú ya te vas a pelar, levanta, no le dijo destruyalo, ¿sí o no, hermano? ¿qué hacemos nosotros? destruyale, hermano, ¿sí o no? los míos en medio agachados, ya, se le dio el diario, se la llevó, hoy sí, José, Josué dijo, a Moisés, Juan Josué con palabras, levántate, levántate, vamos, yo ya estoy quebrado, ya tengo, ya estoy canoso y todo, le dijo, pero vas a entrar tú, amén, por eso, los pastores, locos, yo, ¿cómo me voy a ser dueño de esta obra? no tengo nada, hermano, yo, ¿sabe que yo tengo? Cristo, y lo amo, y mi corazón aquí está conmigo, amén, porque este que dice, no, Dios quiere el corazón, dice, los medios, Dios quiere el corazón, los demás, no, yo te pregunto, si tú quieres la mujer toda, o la quieres la mitad, la Biblia dice que él mora en, 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 en vasos de honra, no de deshonra, o te entieras bien que tu marido te pagara mal, o que el novio anduviera con otra, lo dejas, ¿no? yo me di cuenta que andas con otra, ¿sí o no? te voy a dejar, ¿sí o no? los mismos, Dios, hermano, Dios es celoso, Dios es celoso, acuérdense, amén, hermano, a su nombre, capítulo 5, dice 4, creo que, ¿qué dice? Aleluya, mi alma, la ven, capítulo 4, y hará Jehová, y hará Jehová con ellos, como hizo con Seón, y con Reyes de los Amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, la destruyó, Dios, hermano, usted pide, hermano, que la gente que se burla de la obra de Dios, usted cree que ellos viven bien, pero bien quebrados, mas nosotros, a pesar que somos criticados, a pesar que ustedes, esas viejas locas, quizás, no importa que te digan loco, de esa locura, dijo Pablo, quiero más, de esa locura, quiero yo más, dijo, amén, hermano, pero hay quien, que por la bullita, que le dice allá afuera, ya me voy a la iglesia, dice que el pastor es fornicario y adultero, ay, si yo soy fornicario y adultero, te voy a pagar, amén, hermano, si usted anda mal, usted va a pagar, nadie le va a pagar por otro, si yo soy como, si usted es mañoso, los pastores, hermano, son mañosos en los dineros de la iglesia, ellos van a pagar, pero que Dios me libre, antes de tocar un dinero, que hay un cuerpo oficial, si el cuerpo oficial dice, yes, yes, y no, yo me quedo lo mismo, porque yo no estoy por dinero en esta iglesia, esto no es negocio, esta iglesia no es negocio, las iglesias no son negocio, las iglesias se respetan, hermano, ¿por qué? porque la iglesia es toda la que es, es para el tesoro de Dios, para arrumbar las penas, para hacer algo en la iglesia, ¿sí o no, hermano? entonces, la destruyó, dígale que tiene a su lado, ¿por qué tienes miedo? dígale, ¿por qué? tenemos miedo, hay veces hasta las puranas, ¿tiene miedo usted? hay gente, hermano, que duerme con la luz prendida, hay gente, hermano, que van al baño, y van, ay, va a ser que me salga el diablo, dice, ay, voy a hacer que me asusten allí, al cruzarme para allá, está loco, hermano, ¿qué tiene? arrepiéntase, Dios está con nosotros, Dios pelea por su pueblo, alámenle, hermano, a su nombre, muchas veces, solo somos miedo, yo, mi hermano, yo no le tengo miedo al diablo, ni al hijo, el diablo, ni al padrino, ni al tío, nada, yo soy quien me llamó, a mí se me endemonee un loco aquí, de tres patadas, lo mandamos fuera, en el nombre de Jesús, amén, pero hay que creerle, antes de entrar, cuando yo veo que está echando espumón, le digo, señor, me humillo, y le digo, ya sabes, que yo necesito aquí al campeón, amén, porque no es el hombre que echa a los demonios, es Dios, amén, por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo, amén, pero hay veces el hombre se cree, ya quiere apoyarme el profeta, ¿quieres hablar conmigo? ¿cuánto se ha dado? ¿Quieres hablar, lo hiciste conmigo? ¿Quieres apoyarme? ¿cuánto se ha dado? El profeta, a ver, nada más de profeta, cuando esté nadando en el infierno, solo el único profeta, el último, dice, dice la Biblia, que fue Pablo y abortivo, de ahí, todos los que están saliendo ahora, son falsos, son chuecos, profeta significa, hermano, que Pablo fue el último, ahora, hay revelación, hay profecía, es una cosa, profecía, que Dios le muestra, al hombre de Dios, a la mujer, mira esto, veo en ella, eso si lo creo, pero profeta, ya no existe, eso es falso, Cajluna, todos hijos del diablo, que se llaman profeta, jueves o demonios, el único profeta, que el último y abortivo, fue Pablo, y abortivo arrimado, pero ahora que busca la gente, la fama, o viene el doctor, viene el licenciado, viene esto, viene el psicólogo, cual psicólogo, yo tengo uno, que se llama Jesús, el rey de reyes, y señor de señores, amén, y digamos, hermano, el cinco dice, ya lo vamos, amén, esforzaos, el cinco, y los entregará, Jehová, delante de vosotros, y haréis con ellos, conforme a todo lo que os he mandado, amén, a Dios se le obedece, hermano, amén, Dios te dice, vas a limpiar ahora, obedezca, Dios le dice, vas a ir al baño, amén, hermano, al vez de allá, con la cara arrugada, oh, pero quiere predicar, pues primero comience al piso, y después predica aquí, a su nombre, cuánto le alaba, primero limpia el piso, primero quiero verte, si eres humilde, hay gente que quieren dirigir, hay gente que quieren hacer esto, pero mándalo a ver, si hacen aseo, aquí no está un loco, hermano, yo voy a controlar a la gente, que se merece, que de veras, cante una alabanza aquí, hello, gente que quiere, ay, Dios está aquí, pero cuando lo pones a hacer algo, primero que sale para afuera, arrepiéntase, y la obra de Dios es de él, hermano, este piso no es del bombero, ahorita es de nuestro, ahorita es nuestro, esta cosa, amén, era de los bomberos, cuando estamos nosotros, en nuestro este piso, aquí toda esta cosa, amén, a su nombre, entonces, como decía, hermano, oléalo de nuevo, mire, el 5, y los, y los entregará, Jehová, delante de vosotros, y haréis con ellos, conforme, a todo lo que, os he mandado, amén, Dios le dijo, que los iba a destruir, los destruyó, no, Dios le dice, que usted no está solo, usted no está solo, hermano, Dios me dice, que él va conmigo, él va conmigo, si Dios le dice a usted, yo te voy a levantar, él te va a levantar, si Dios dice, que vas a ser cantante, en tu, Dios te levanta, Dios te va a hacer, lo que tú quieras, pero hay que dejarse moldar, lo que pasa, lo que pasa, es que la iglesia, es tan, desmascarada, que queremos hacer, como que aquí, es parada de buses, aquí, respete hermano, este lugar, aquí no está un mediocre, aquí le voy a decir a usted, la verdad, respete, la casa de Dios, debe andar, como que es caballo, para un lado y otro, respete, la palabra de Dios, tenga vergüenza, no es que le voy a dar, de comer a mi niño, vayan a estar allá afuera, aquí se respete, este lugar, tienen la maña, las viejas, detrás, churros, todo, aquí, aquí no es para churros, sin vergüenza gente, allá en la casa, no le quiere dar, aquí si bien la usa, el diablo, para que traiga, allá en la casa, todos le están esquinando, al cipotillo, al niño, al patojo, pero aquí ya trae todo, el diablo la está usando, arrepiéntase, alta, otra cosa, que tiene la maña, los padres, aquí que la van a hartar, ahí andan en el celular, y ya se lo dan a la niña, arrepiéntase, mande usted, por eso hay tantos pandilleros, por padres mediocres, arrepiéntase, y antes de la palabra, que estoy diciendo, antes de nuevo, respete este lugar, voy a tomar celulares, ver un niño, yo jugué a tu hoy, dicen que una vez, había naipe, tres naipe, ¿sabe qué? no le voy a poner disciplina, ¿a quién? al niño, a usted, lo voy a romper, unos seis meses, para que respete, la casa de Dios, gente sin vergüenza, aquí en la cantina, aquí en el billar, para que vende naipe, y deseo decirle, y Dios le dijo, perros somos nosotros, no tenemos vergüenza, en la casa de Dios, tiene más vergüenza, los animales, hermano, pastor, tan ofensivo, que te ha vuelto, es la verdad, aquí se viene en referencia, esta es casa de Dios, no es casa de ladrones, está bien hermano, un niñito, que está chiquito, pero he visto gente con grande, o sea, no es alcahueto, y cuando les cae, me voy a ir, váyanse, allá hay un chorro de iglesia, desordenada, ¡quiro! está bravo mi pastor, ahora, no, yo estoy contento, tengo autoridad, y tengo poder, para decir esta verdad, porque Dios me libertó, cuando me llamó, me hizo libre, no me hizo un medioso, Dios está conmigo, y por eso, predico, y más gente, van a estar llegando, viene más gente, viene más gente, viene más gente, a su nombre, pastor, ¿estás loco ahora? Están entrando los churros, ¿sí? Porque esta es casa de Dios, lo que este dice, o es de celo, hermano, hay veces, no, ustedes, no, pero, vamos viejo, sin vergüenza, guapo, está le diciendo, lo que no le, no, no le cae a usted, ¿a cuánto le está cayendo? Levanta la mano, ¿a cuánto le está cayendo? Que bueno, a Messi le está cayendo, pero cambia ya hermanito, es tiempo, es tiempo, a que cambiemos hermano, solamente somos el culto, a su nombre, a su nombre, a su nombre, ay, 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 Zama, Isaquía, te le dio un mensaje, me enciende, me dijo Dios, tiene verdad, vamos a decir la verdad, ore por mí, para que cambie, se puede morir, dígale, usa lo más, a ese viejo loco, amén hermano, yo no voy a cambiar el mensaje, está loco usted, está bien loco, si quiere que cambie el mensaje, yo bastante, mire, durante yo, usted en esta iglesia, aquí se va a poner la palabra, durante yo, usted aquí, aquí se va a decir la palabra, amén, ahora, cuando ya parta yo, señor, hasta aquí, me ayudaste, aquí me tiene ya, ahora levanta un loco ahí, o si no, yo lo voy a dejar, ya uno dejo, que perdí, que algo bonito, lo que no le ha dado así, mi hermano, usted tiene que dejar a alguien, amén, dejó a José, a Josué, y tiene que dejar un hombre aquí, amén hermano, pero un hombre responsable, ahora hermano, somos responsables con el jefe, pero con la obra de Dios no, allá le ilustra todo, hermano, puede regresar, fíjese, aló, mana Jenny, Jenny Lazo, yes, I'm not good to clean it, my house, today you got, I'm in the bathroom, I have a problem, ok, I come back one more time, a este si le obedecemos, pero no obedecemos a Dios, obedecemos al Cristo, hombre, le damos a Dios, y vamos a ver las cosas diferentes, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar en la iglesia, Dios se va a manifestar, su gloria se va a manifestar, levante las manos, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios me, ay, 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 dos mensajes más para mí ya que bueno gracias señor ya no hay predicadores ya no hay ahora lo que hay en los púlpitos es billete tras billete tras billete mi hermano si yo fuera aguado y yo bajo el mensaje mire en el área metropolitana de Washington saben que Dios me usa para la gloria de él saben que puede entrar en enfermo pero saben por qué no vienen tienen miedo tienen miedito la gente cuando usted va afuera quien es tu pastor y aguanta ese viejo loco no dile aguanto las palabras me dio que le diga le repienta le diga no está como tu pastor terminado que tú tienes aquí te dice la verdad ven hermano a su nombre cuánto lo seguimos cuánto seguimos a Cristo levanta la mano vamos pues papá no nos agachemos la cabeza muchas veces en el problema y en vez de agachos la cabeza hermano porque soy humano pero no le voy a ir a nadie se lloro a Cristo y sabe que me gusta de Dios que le cuento todo y no es chambroso usted le cuenta a alguien de la iglesia todos lo saben fíjate que fíjate que la hermana reina es esto y esto si fíjate que sí es esto y esto confiemos en Dios el único que vamos a sentir de las cosas secretas no le ande contándonos a nadie hermano díganle a Dios él está desnudo delante de él amigo hermano a su nombre yo sé bueno pero también nosotros tenemos que forzarlo hay quien le cae el mensaje mi hermano anoche Dios me tomó en el espíritu y dije varias cosas mucha gente si usted cree que alguno hermano bam me cayó díganle para que andas chueco díganle díganle para que andas chueco pues díganle cuando uno anda bien no le cae el mensaje hermano sino que lo disfruta usted dice gloria a Dios porque me estás hablando Señor voy a arreglar mi vida pero cuando anda todo cruzado es porque Dios te habla si tú andas bien ¿qué? entonces ¿qué vamos a hacer? nosotros arreglar ese lugar que está chueco y entonces vamos a tener victoria no le manda victoria no victoria en Cristo amén hermano entonces tengo un versículo bíblico aquí ya lo estamos yendo a las 10 de la noche amén de tronomio 7.2 ¿qué dice? de tronomio 7.10 7.2 perdón de tronomio de tronomio 7.2 amén y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia nada cuando Dios te va a pegar y me va a pegar a mí te va a pegar bien ahora hermano hay una alianza oh yo soy bien amigo del presidente George ¿cómo se llama? Obama I'm my friend yo no tengo ningún amigo en este país mi amigo Jesús hermano ese viejo de portarme fue amén cuánto le da gloria a Dios amén hace un hombre aquí no hay solamente amigo aquí el amigo de Jesús de Nazaret al único que merece gloria gloria alabanza déselo si está aquí en esta noche déle gloria déle gloria él se merece gloria él se merece honra maiza aquí talabas oh terrible lo destruirás no a la mitad le digo mátalos destruyalo al diablo destruyámoslo iglesia bota esas basuras del diablo que tiene adentro saque todo ese cochinero de cucarachas que tiene mi alma alaba dios pastor renero cazoco no cuando dicen no hagamos alianza es que yo debo de ser libre pero no llegó la comadre pastor no voy a ir porque vino mi mamá el salvador vieja guapa tráiganse esa vieja católica que aquí se va a convertir haciendo alianza dejándose llevar cual sea usted el único que lo va a llevar a usted es dios la madre nadie salva ni el hijo nadie solamente es cristo y como por mis frutos pastor me voy a ir de la iglesia no hagas alianza y punto dice la biblia doblando el mensaje yo ay pastor me dijo un tipo pastor se más considerado me dice y pastor no llega ni a primo pero ni a líder lo ocupo en este lugar yo a mi hermano con timapas no hace ajas pero con el pueblo mi hermano se acuerda ya no me llama es que les calle si a los mudanos les calle mi hermano ya le quiero dar una buena noticia sabe que son poquitas las iglesias que a mi me están llamando para prestar y eso no me asusta yo lo voy a prestar aquí a usted pero antes hermano la gente hermano que una campaña aquí que en nor carolina sabe que en nor carolina yo juro a dios una macheteada de un pastor ahí y a toda la iglesia que eran poquitas hermano sabe que no volví y ni quiero volver pero donde llego yo voy a decir la palabra y al que no me den ofrenda es que no ando por ofrenda hermano no ando por vender mensajes no no hermano yo estoy por servirle a dios y decir verdades a ustedes le guste o no le guste le guste o no le guste hermano y cuando no le guste no se vaya sea macho digan me estás hablando soy mediocre ayúdame no se vaya digan y no te vayan de la iglesia te va a costar allá una persona así digan amén cuesta es para la gente que quiere ir y a les gusta de ahí facquetbol fútbol billar aquí es mi lugar este si el siervo de dios dice el joven me dejó jugar fútbol como antes este si entonces entonces cuál es la diferencia que la iglesia tiene que hacer pastores pisneros arrepientas del fútbol es para el mundo amén hermano yo para para divertir estos jóvenes hermano no sabe qué puedo hacer yo para divertir les zampo un ayuno sin agua amén hermano y ya les va a caer amén hermano ya les va a caer solo hacen pisnes que es esto y esto amén y todos juntos vamos a hacer una vigilia y un ayuno bien puesto a las 6 de la mañana hoy los ayunos que hacen hermano con agua y el poco de churro y todo eso como ahí están los hipotilos para todos las nanas están a su nombre pastor vos donde metes en mi vida no mire hermano en su casa usted manda usted riegue los churros que quiera pero aquí usted lo está hablando en serio y no se va a enojar cuando yo le quiebre el celular porque lo voy a quebrar estoy hablando en serio y se lo voy a quebrar y si la iglesia me toma a mí como un brusco o sin sabiduría pues tómeme como quiera pero este lugar me lo va a respetar porque esta es casa de Dios ahí está y usted que no se aburrió de hablar todo el día hermano hable después del culto además de mí el culto que quiere ya que oramos váyase al carro y a despatarle de toda la noche pero aquí respete ya es tiempo que tenga vergüenza hay veces que digo señor cámbiame el mensaje no, cámbialo y ahí no está pues que dice hermano lo cambia ahí no está la biblia no tenemos por qué cambiar el mensaje tenemos que decir las verdades a usted le gustaría que el pastor estuviera bien gordo con dinero y casa desde el año hasta piscina y usted todo es ribado vamos a tener que buscar donde dice la verdad y es tiempo que la gente de internet venganme vengan aquí estamos pero no te voy a estar chineando tus locuras ahí hermano aquí es que estamos así la verdad ven hermano Dios le dijo destruyate no tengas no tengas relaciones sabe que no tengas alianzas destruyalo pastor entonces como podemos hacer no gáneselo a usted pero una vez a usted lo están ganando ya a usted en la escuela excuse me no baby lo dio ahí va haciendo alianza con el gringo mediocre amén hermano repiértase cada todo todo hasta yo también uno solamente yo tengo una alianza Jesús es un hombre al único al único al único al único Dios amén no hagas alianza le dijo porque eso Dios no le hagan a usted a mí en el Salvador un pastor solo me faltó a Amparo unos tres hinchazos en el lomo en el Quilisco llegó toda la policía que bueno llegó toda la policía y entonces mire me dice este es el coronel y este es el julano que bueno yo también tuve el ejército y ese fusilito ahora no te sirve ahora tienes que humillarte mira ahí se entregó ¿sabe qué? esa policía todita sentó a Cristo en un solo mensaje predicando ¿sabe qué? ahora hermano esa gente cristiana ya les queda su tiempo el mismo pastor llega allí a darles culto amén pero ¿sabe qué? porque le dije la verdad porque hay gente que se cree por una pistolita se cree porque es mazuchito así un mazito aquí no hay mazudo aquí el grande Cristo venga lávele aquí no hay gobierno aquí no hay nada aquí el grande Jesús 7 dice ya nos vamos tenía biblia pero espere le voy a poner biblia espere hermano mire no me voy todavía tengo una hora Deuteronomio 1.29 Deuteronomio 24 Hebreo 13.5 ¿qué dice? ¿qué dice la biblia? Deuteronomio 1.29 dice entonces os dije no temáis ni tengáis miedo de ellos no temáis ni tengáis miedo de ellos de ellos ¿y por qué usted le tiene miedo a todos? ¿por qué? pero ya se fue en la iglesia a usted en la medianoche no puede salir hermano mire yo he salido a medianoche en medio de los pandilleros y aquí estoy vivo hombre ¿quién me ha dicho que a mí me va a matar si Dios no lo permite? Dios no a día me va a tocar a mí yo me acuerdo una vez en la radio que me hablaron dos catochos bravos hermano mira hijo de Satanás me dijeron te vamos a ir a esperar en la radio aquí los espero y ya estaban los dos no eran falsos eran de verdad catochos hermano estaba uno con un cuchillo y otro con otro cuchillo vaya hoy vas a hablar lo que están diciendo a nosotros y que fue lo que les dije ¿no te acuerdas que usted hablaba? oh si les dije ¿sabes qué? dije señor que tú conoces la verdad de escarriar y tú arrepiéntate y ¿sabes qué? allí en la misma parte allí en la radio se extendieron sus rodillas ahora está en una iglesia en Virginia adorando y bendiciendo a Dios hay que pararse no hay que tenerle miedo ¿por qué le voy a tener miedo a alguien que me amenaza a mí? si me amenaza y me mata es que Dios lo permitió si Dios no le permite no lo topla nadie a usted a que el diablo no le boste a mí amén no somos miedosos ay que tengo miedo salir a la noche que los negros me van a matar ay si usted va a salir a pie por algo que necesita y no tiene carro solo diga el Señor cúbreme envíame ángel y usted va a irme yo me acuerdo tengo mucha historia hermano que yo he pasado en el evangelio una vez me acuerdo que tenía una vigilia yo venía con la Biblia en la mano están salieron ahí unos de esos carroveros negro give me everything money me dijo yes oh yeah do you need money yeah ok y abrí la Biblia you need this one you need this one y unos hermanos y un inicio miren carreras es bueno tú crees de esto en carreras cuando acuerde a los negros a meterse a un mambasurero bueno es que Dios pelea por aquellos hombres pelea por usted pelea por mí pelea por su pueblo pelea porque él es Dios él sigue siendo Dios él no cambia su nombre que dice veinte cuatro hebreos trece cinco dice amén de terrenomio veinte cuatro porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestro enemigo para salvaros díganle ahora está entendiendo el mensaje díganle díganle que te quede miedo hermanito díganle amén usted que no trae licencia y viene a la iglesia y le diga señor el policía cégale los ojos tú me vas a cobrir pero hay veces todos los alimos hermano para el trabajo todos los alimos ok vieja ni se acuerda que usted es cristiano en que hace unos cinco minutos joven para ir a la escuela cubrir y dejo al demonio que están allí cúbrame señor cuánto dice gloria a Dios amén porque él va a ayudarles pero hay veces hermano nuestra vida está terminada pero Dios pelea cuando está entendiendo la palabra tenemos que que luchar yo le quiero decir hermano el ser cristiano el cielo dice que los valientes lo van a heredar los valientes si dijera toda la iglesia así media guada se va conmigo ellos fueron más peor aguada hermano pero dice que los valientes que es valiente hermano que tiene que renunciar a las cosas que le estorban porque si no lo hace Dios no pierde yo pierdo 13 de 5 vámonos de hebreo ya rato ya está mi hermano ya está atrás la primera que levantó la mano ya está que dice 13 de 5 dice hebreo sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré ay que quiero tener uno esto que quiero mire hermano yo contar que Dios me dé a donde dormir con eso estoy contento y usted cuanto tan contento con lo que usted tiene hermano no sea ay que yo vine a USA y necesito mi Mercedes ven sea contento con lo que tiene hermano con esos zapatos amén de la segunda pero sea feliz amén a su nombre hay una malicia terrible que la gente que no viene ni a la iglesia por el partay y el full tie a los grupos familiares están bien full tie y yo sé hermano déjenme decir hermano aquí es duro este país si o no no pagues renta te sacan las cositas para afuera no pagues go outside amén quiero que aprendan todo esto que me miran en internet inglés le estamos endeñando amén hermano a su nombre entonces nosotros tenemos que vivir hermano el día el día el día el día el día el día mañana no hay lea proverbio 27 1 a ver que le dice ahí dice no te sacas del día mañana porque no hay mañana es el momento cuando te toque si puedes comer carne con mi hermano y cuando te toque hacer un ayuno hacerlo amén hermano cuando te toca meterte en una vigilia vamos a la vigilia pero hay veces hermano no dice yo que yo me voy a obligar el cuerpo yo tengo más triste yo soy el primer mediocre hermano me arrepiento de pastor Aguado tenemos que someterlos a Dios amén hermano cuántos le dan palmas si es para Cristo díganle que tiene a su lado ya no te andes maltratando díganle procurar que tu nombre esté escrito en el libro de la vida hermano y si tenés un sofacito ahí dormido feliz hermano tranquilo en ese sofá hermano no pero ya tantito más ya quiere un carro del año quiere vivir en una casa que tiene piscina y usted que piscina si usted ni caballos tenía en centroamérica hermano si o no ni los caballos con un día ahora ya le metió al diablo otra mente a usted ya es américa y ni conoce un permiso baja gente destrabada de la cabeza a la ver amén seamos humildes hombres y cuando seamos humildes Dios nos va a agradecer capítulo 7 ya lo estamos yendo y Moisés que amén y llamó a Moisés y a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría y tú se las harás heredar Dios le ha prometido cuando nos vamos para el cielo Dios le ha prometido donde yo estoy vosotros también estéis entonces solamente tenemos nosotros que de arrastrada medio aguado con dolor de cabeza como sea venir a la iglesia amén pero no ahí viene el hermano y está bueno hay que hacer una gripe estoy con todos viejas no huir a la iglesia por el frío le dice porque eres sinvergüenza hermano amén amemos a Dios demostrémosle con hechos no con payasadas hermano a Dios se le muestra con hechos cuando el hombre ama a la mujer le presenta con hechos amén pero el hombre le presenta solo cuando necesita ay mami el novio el baby pero cuando le dice otra cosa no no destengues amén la mujer también le dice el hombre me podría hacer una tortilla cuando no me ha hecho tortilla gloria a Dios por eso amén pero la mujer hermano debe de cuidar a su esposo con alegría y no es su cuerpo pues ay no ay le hace la tortilla toda rogada mira que no dejarlo comer de tortilla cuando se queje sino de tortilla es porque no se la quieres hacer sinvergüenza aleluya amén aquí hay para todo amén mi hermano Que él hará heredar a Israel. Lo pasó. Dice la Biblia que cuando pasó. Mandó no sé cuál. Ya le dio la Biblia. Mandó no irpía ahí a meterse. Ahí de contrabando. Y dice la Biblia. Que ahora es el momento. Vámonos para adentro. Y dentro. Y cuando dentro. Y hizo regresar hermano. Había un río Jordán. Ya le dio eso la Biblia. Y dice que le dijo. Y lo partió igual como Moisés. Es que Dios no te deja solo. Nunca te deja. Nunca te deja. Y él te llama. No te deja. El problema es que. Hay gente hermano. Que ya pone emocioncita ahí. Yo soy el banchile. El pastor. Y cuando serén atacados. No veo la mía. Dice que hago. Pues no hay una tuya. Porque no hay llamado. Es contigo. Y si tienen una iglesia. La tienen toda mundana. Católica. Romana. Amén hermano. Pero que prediquen. Como yo estoy predicando aquí. Y tengo un grupito gente. Hay pastor. Que me ha llamado a mí hermano. Yo no sabía. Que usted tenía. Ese lleno. Ese local. ¿Sabe qué? Yo creía. Que la palabra de Dios. Unos 20 locos. Tenía usted. Y cuando la gente ve aquí. Aquí no están todos. Amén hermano. Amén. Alábele. Este es este. Guaumen. Es que Dios respalda su palabra. Amén. Y Dios respalda al que llama. Ocho. Y los vamos. Dice. 3.28. Perdón. Lo dejé. Si alguien lo tiene. 3.28. Dice. De Deuteronomio. 3.28. ¿Qué dice? Amén. Y manda a Josué. Y anímalo. Y fortalécelo. Porque él ha de pasar delante de este pueblo. Y él les hará heredar la tierra que verás. Amén. Pero no le dijo. Quíbralo. Esfuérzalo. Dale palabra. Cuando usted ve un hermano caído. Dale palabra. Cuando estamos aquí hermano. Pero en vez de usted. Hermano yo veo que te estás muriendo hermano Miguel. Amén. Yo me dieron la mano a Sofía que está muriendo. Ayúdenle. No sean mediocre joven. Reúna. Vamos con usted. Estamos con usted. A tener un abrazo. Amén. Pero no. No hermano. Estamos muertos. Que Dios los ayude a su nombre. A su nombre. Vámonos. En el 8. Dice. Nos vamos. Mire. Y le dijo. Y Jehová va delante de ti. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Ni te desamparará. No temas. Ni te intimides. Uy. Denle palmas a ese Dios hermano. No temas. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Amén. Iglesia. Háganle así. Firme. ¿Ven hermano? Firme. Que llegó la tribulación. Que llegó el chambre. Mi hermano. Que te llegue el chambre. Que sea mentira. Gózate. Y arreglíte cuando es verdad. Amén. Y el pastor. Falla el señor. Venga. Adelante. Y aquí le ponemos disciplinita. Porque aquí. En esta iglesia hay disciplina. Amén. Así es que. La iglesia orando. Por favor hermano. ¿Cuánto aprendiste?